Consideramos que la reforma no está siendo lo suficientemente amplia para generar mayor democracia en Colombia. No nos oponemos a la participación de las FARC en política, creemos que eso hace parte esencial de los acuerdos, pero también hace parte de los acuerdos de todos los otros sectores que han venido a participar del ejercicio de la edad de las y que quieran participar en las garantías y no limitaciones. Desde el punto de vista de los grupos ejemplos, quiero decir que no estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno que para las circunstriciones étnicas cualquier movimiento social pueda resultar cantidad. Parece que eso contradice la constitución, el espíritu del constituyente.